Vamos a ir preparándonos, buscando en nuestras Biblias en 2 Corintios 6 del 14 Y después vamos a leer en el capítulo 7, verso 1 Hace varias semanas atrás que comencé un mensaje en la tarde Que el Espíritu me dijo que le pusieran el que esté limpio, límpiese más Y el Señor me ha dado algo más para compartir con ustedes Así que yo espero que el Señor me ayude Porque verdaderamente yo le doy gracias a Dios porque siempre está el temor de subir aquí arriba Cuando tenemos temor de estar aquí, aunque haya nervios y todo Es porque todavía hemos entendido que no es hablar de mí que yo vengo Sino que es hablar de nuestro Dios, es palabra de Dios que va a salir por mi boca Porque eso es lo que está en mi corazón Así es que vamos a ir preparándonos, déjame ponerme yo aquí al día en mis notas Amén, entonces dijimos que 2 Corintios 6 del 14 al 18 y después el capítulo 7, verso 1 Yo voy a orar también, mi pastor oró, pero también necesito decirle a mi Dios Que gracias por esta honra tan grande Señor, como valoro Padre Que tú me quieras usar para ser un portador de tu palabra Señor Gracias esto es demasiado grande Padre Yo meditaba en estos días cuando el pastor me llamó y dijo Wow, que honra tan grande que nuestro Dios nos encomiende Traer su mensaje a su pueblo, la palabra de él a su pueblo Es demasiado grande para un pecador Pero gracias te doy Señor, te pido que me ayudes Que tu Santo Espíritu me ayude a coordinar todos los pensamientos Y que pueda transmitir lo que tú has puesto en mi corazón En el nombre de Jesús, amén Y amén, dice así la palabra de Dios 6.14 de 2 Corintios No os unáis en yugo desigual con los incrédulos Porque que compañerismo tiene la justicia con la injusticia Y que comunión la luz con las tinieblas Y que concordia Cristo con Belial O que parte el creyente con el incrédulo Y que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos Porque vosotros sois el templo del Dios viviente Como Dios dijo Habitaré y andaré entre ellos Y seré su Dios Y ellos serán mi pueblo Por lo cual salid en medio de ellos Y apartaos, dice el Señor Y no toquéis lo inmundo Y yo os recibiré Y seré para vosotros por padre Y vosotros me seréis hijos e hijas Dice el Señor Todopoderoso Y el capítulo 7 verso 1 dice Así que por consecuencia de esto De lo que hemos estado leyendo Dice amados Puesto que tenemos tales promesas Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu Perfeccionando la santidad En el temor de Dios Aleluya Cuando el pastor me llamó Yo dije bueno Señor ¿Y de qué? Voy a hablar Y el Espíritu me Fuertemente me inquirió En que continúa con lo que comenzaste Hacía un par de semanas atrás Porque veo que es una necesidad En el pueblo de Dios Y en toda la iglesia En el mundo No solamente para nosotros Sino para toda la iglesia El apóstol Pablo Aquí le está hablando A los corintios ¿No? Una iglesia donde Se movían todos los dones Don de lengua Don de sanidad Don de interpretación Bueno Él le llama a los santos Los santos de corintios Pero sin embargo Vemos cuántas cosas también Se movían en esta iglesia Cuántas cosas Que no agradaban a Dios Y el apóstol No le estaba escribiendo esto Simplemente Por cumplir con una carta Que le envió No, no Es una exhortación Que le está haciendo Y eso el Señor Viene a hacer en esta tarde En este primer domingo del año En este primer culto del año A exhortarnos a todos No solamente para ustedes También para mí Comienza conmigo Y así los recibo yo Cuando leía esto Y cuando el Señor Me daba de esto También los recibo para mí Es una exhortación Limpiémonos de toda contaminación De carne y de espíritu Perfeccionando la santidad En el temor de Dios Y es importante Es importante decir Algunas cosas Con respecto a Corinto Con respecto a los Corintos Es una ciudad muy próspera En los tiempos del apóstol Pablo Una ciudad muy próspera En todos los sentidos Había centros comerciales prósperos Ahí fue que empezaron Los primeros mallos Yo diría En ese tiempo Sí era una ciudad Muy próspera comercialmente También había unos juegos Muy importantes No eran los juegos olímpicos Pero eran los juegos de Corinto Parecido a los juegos olímpicos De Grecia Pero era una ciudad Muy importante En todos los aspectos Era una ciudad de riqueza De lujo Y de grandeza Según yo estudiaba De esta ciudad de Corinto Dije wow Pero como que hay un parecido Con Nueva York Esta ciudad de Corinto Era en Nueva York En ese tiempo Y Dios nos ha puesto A nosotros acá En Nueva York En la ciudad Lo que vivimos en la ciudad Aquí estamos un poquito Retirados de la ciudad Pero es parte también Del estado de Nueva York Entonces yo meditaba Y decía wow ¿Por qué el Señor No quiere hablar de esto A nosotros? De que nos limpiemos De toda contaminación Porque esta ciudad De Nueva York Está llena de todo Lo que contamina Al hombre de Dios Esta ciudad Damos gracias a Dios Que en otros años Era peor Porque se ha Por ejemplo Se ha ido limpiando Un poco Lo que era ciudad En sí Porque antes Por ejemplo En la 42 Eso era un desastre Lo que había ahí Después vino Me parece que fue Julián Y que limpió Todo eso Y gracias Le damos a Dios Pero todavía Todavía es una ciudad Que nos invita A lo que es el mal Nosotros Que hemos conocido A nuestro Dios Acá en Nueva York Yo mismo lo conocí Acá en Nueva York Doy gracias a Dios Por eso Porque donde estuviera Donde estuviéramos nosotros Si no hubiéramos conocido A Dios Estuviéramos perdidos En todo eso En toda esa contaminación En todo lo que contamina Al hombre espiritual Pero como quiera Estamos expuestos En todas esas cosas Y tenemos siempre Que agarrarnos De Dios De su poder Para poder vencer En medio de todas Esas adversidades Que nos acechan A diario Porque donde quiera Están las barras Los prostíbulos Cuántas cosas Que así mismo Era esta ciudad De Corinto Por ejemplo En esta ciudad Estaba el templo De Afrodita Diosa del amor Como ellos llamaban Que tenían mil Sacerdotistas Sacerdotisas Que eran prostitutas Y ellas tenían El templo de ellas Estaban en lo que Llamaban el paternón Ese templo Muy hermoso Que seguro Lo hemos visto En postales Y en películas Que estaba como En un monte Subido allá arriba Un templo Ese era el templo De Afrodita Y dice Que estas sacerdotisas Bajaban de ahí Del monte A la ciudad Imagínense Mil sacerdotisas Brindándose A los hombres Y estos hombres Que estaban Que habían conocido A Dios Que habían aceptado A Dios Estaban expuestos A todo eso Que estaba Aconteciendo Alrededor de ellos Así estamos nosotros También Porque Queremos ser santos Para Dios Y el apóstol Inclusive llama Los corintos santos Pero estamos en el mundo Expuestos a todas Estas adversidades Y toda esta podredumbre Que nos quiere Apartar de Dios Porque si Dios Nos sacó de ahí Si envió a su Hijo Para rescatarnos De esta De la condición En que estábamos Pecaminosa Para limpiarnos De toda esa inmundicia Ahora tú y yo Tenemos que preservar Lo que hemos recibido De Dios Y tenemos que No dejarnos Contaminar Con lo que el mundo Nos ofrece Porque Es a diario Es una lucha Constante Que tenemos A diario Para poder Vivir una vida Cristiana Como Dios Le agrada Porque si Dios Nos sacó De la inmundicia Del lodo Del fango Ahora nosotros Yo digo que tenemos Que aprovechar esto Vivirlo a plenitud No quedarnos Solamente Viniendo al culto Adorando Levantando los brazos No Hay una gran demanda En cada uno De nosotros Hay una gran demanda En cada uno De nosotros De vivir a plenitud La vida de Dios Que nos ha sido Concedida Porque el Padre Le costó Demasiado caro El librarnos El salvarnos El rescatarnos Del fango Del lodo Y traernos a Él Yo pido Y gracias Perdón que digo yo Pero yo quisiera Yo quisiera Verdaderamente Terminar mis días Gozosos en el Señor Haciendo lo que Él le agrada Sin dejarme Arrastrar Por lo que El mundo Me ofrece Ya fuimos Rescatados Del mundo Fuimos sacados Del mundo Como sacó Dios Al pueblo de Israel De Egipto Fuimos sacados De ahí Para que ahora Nosotros volvamos Otra vez al fango Volvamos otra vez Al lodo Que el Señor Nos ayude A entender A entender Lo que el apóstol Está hablando acá Porque esta palabra Está vigente todavía Esta palabra Aunque fue predicada 1900 y tantos años atrás Es para este tiempo Porque no hay otro tiempo Donde el mal Se haya enseñoreado Más de los hombres Y de las mujeres De esta tierra Y más de esta ciudad Roguemos al Padre Para que nos ayude Porque en verdad Necesitamos una ayuda Pero también Necesitamos nosotros Tomar Tomar la decisión Tomar la decisión De decir Mi Dios es santo Mi Dios me ha rescatado De la inmundicia Me ha rescatado Del pecado Me ha rescatado De la maldad Me ha rescatado De todo lo que Le ofende a Él Yo no voy a ofender Más a mi Dios Yo voy A ser limpio Para Él Para ser una ofrenda Agradable Para Él Es lo que yo pido Para mí También quiero que sea Para ti Aleluya Aleluya Pero necesitamos Su ayuda Para esto Necesitamos su ayuda Y necesitamos Tomar la decisión Firme Como le decía Yo una vez En un mensaje Que prediqué De San Agustín San Agustín Un santo De Dios Un hombre De Dios Pero que vivió Toda una vida Batallando Batallando Con muchísimas Inmundicias En su vida Y Él mismo Decía Hasta cuándo Todos los días Y hasta cuándo Estaré en esto Hasta cuándo Yo seguiré Fallándole a mi Dios Y pedía ayuda Pedía socorro A nuestro Dios Hasta que un día El Señor Le mostró Un texto En romano Y Él dijo Wow Dijo Despiértate Levántate Ya es tiempo De que no sigas En lo mismo Peco hoy Me arrepiento Mañana Peco pasado mañana Una rutina Una rutina De pecado Y de arrepentimiento Es tiempo De tomar en serio Lo que Dios Ha hecho con nosotros Y más nosotros Aquí que hemos recibido Tanta instrucción De Dios Tanta instrucción De Dios Para guiarnos Porque la vida Cristiana Es eso Una carrera Donde el Señor Nos va a guiar Y desde el comienzo Y en el caminar Con Dios Vamos siendo Vamos siendo Siendo transformados Nuestras vidas Van siendo transformadas Porque somos Una nueva criatura En Él Y la nueva criatura Que tenemos Es Cristo En nosotros Es Cristo En nosotros Que está siendo Formado Entonces Es necesario Que vivamos Conforme A Él Al que nos llamó Al que nos rescató Al que nos limpió Al que nos acercó Al Padre Nuevamente No sé si me comunico No sé si me comunico Y me doy a entender Y esto era La preocupación Del apóstol Pablo Con este pueblo De Corinto En mis notas Tengo aquí Que Corinto Era sinónimo Oigan de Borrachera Libertinaje Y degradación Esto era Corinto Sinónimo de Borrachera Libertinaje Y degradación A los habitantes De Corinto ¿Sabe como Quién eran? Traficantes De toda clase De vicios La verdad Que Dios Hizo una obra Grande En estos Cristianos Corintos Pero todavía Tenía que seguir Trabajando en ellos Por eso el apóstol Le está diciendo Limpiémonos De toda Contaminación Había mucha Contaminación En la iglesia Todavía Y nosotros Estamos en el Proceso de santidad Pero en este Proceso de santidad Dios tiene que sacar Todo lo inmundo De nosotros Todo lo inmundo Porque Dios es santo Dios es santo Y para Nosotros caminar Con él Tenemos que andar En santidad Y no es la santidad Nuestra Es la santidad Misma del Hijo Que nos ha sido dada La que nos Nos hace Aceptos en él La que nos acerca A él La que nos da La oportunidad De caminar Con Dios Pero Dios Dice que ama El pecador Pero aborrece El pecado Y aunque Él nos ama Si estamos en pecado Si andamos En inmundicia Si andamos En contaminación Él no va a estar Con nosotros Él nos volteará El rostro Porque Dios No acepta El pecado Él es demasiado Santo y demasiado Puro y limpio Para que el pecado Se acerque A él Había En ese tiempo Había una Una frase Muy popular Que era Llamaban Corintiar 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 Era vivir Como un Corinto Era como Decir en Nueva York Este es un New Yorkino Ya la gente Se imagina New Yorkino Que vive en Nueva York Y bueno Quizá no Nos cataloguen Así Pero corintiar Era vivir Como un Corinto Andar en Borrachera En libertinaje En degradación Traficante De todas Clases de Vicio Ya eran Conocidos En toda Asia Por la manera De vivir Por la mala Manera de vivir Pero Dios Rescató A estos A estos Hombres Y por eso El apóstol Le está hablando Porque todavía En la iglesia Dentro de la iglesia Aunque habían Tantos dones Había mucha Contaminación Dentro Inclusive Había Un Incesto El hijo Se Se acostó Con la madrastra Del padre De su padre No era la mamá De él Pero era La esposa De su papá Y sí que se acostó Con ella Esa es una de las pequeñas cosas Que había en la iglesia Y estudiando Y buscando Muchas cosas Yo me asombré De ver las cosas Que suceden ahora Ahora en este tiempo En la iglesia Hablando Las estadísticas De los cristianos Inclusive de pastores De ministros Y uno dice Wow Señor Cómo es posible Cómo es posible Que nos dejemos Arrastrar Por la inmundicia Por el pecado Si ya fuimos rescatados De eso Por eso Hay una necesidad En la iglesia Hay una necesidad De que todos Entendamos Que fuimos Llamados Para la alabanza De la gloria De su gracia Para la alabanza De su nombre Para vivir Conforme A su llamamiento Conforme A su corazón Conforme A lo que Él es Si nos detenemos Un minuto A pensar Solamente Quienes éramos Nosotros Anteriormente Dado a los vicios Al alcohol Muchos A las drogas Perdidos En el mundo Sin fe Y sin esperanza Y Dios Tuvo misericordia Por su misericordia Estamos aquí Él estuvo Él tuvo misericordia De nosotros Y no miró La condición Sino que nos Se acercó A nosotros Porque no fuimos Nosotros Que le buscamos Él nos buscó A nosotros Él quiso Puso Y nosotros Que nos acercáramos Que ese día Que alguien nos predicó Dijéramos Si quiero Por curiosidad O por la necesidad Que quizás Estaba pasando En ese momento Vine y acepté Al Señor Pero entonces Comenzamos Esa nueva vida Esa nueva vida Que yo quiero Vivir la plenitud Que queremos Poder alcanzar Lo que el Señor Nos ha dado Ha sido demasiado Grande Lo que Él nos ha dado Y lo que le costó Al Padre Para que vivamos Esto Yo siempre Repito lo mismo Pero cada vez Que predico Yo quiero Que entrar En tu corazón En el corazón De cada uno Para que podamos Ver verdaderamente Que la vida cristiana Esto no es un Club social Esto no es un Venir los domingos Esto no es Cantar coritos Adorar y salmear Bonito y tal No, no, no Esto es más profundo Es más allá Es el Dios santo Que nos llamó Es el Dios bueno Que nos escogió Es el Dios Que es digno De alabanza Es el Dios Todopoderoso Y todos nosotros Somos partes De este reino No solamente Porque yo esté aquí Predicando O los que adoran O los diáconos Que sirven Todos somos Hijos de Dios Y todos tenemos La misma responsabilidad De vivir Para agradarle A Él Nos rescató Del mundo Nos sacó De la inmundicia Vamos a vivir Verdaderamente Como genuinos Como cristianos Auténticos No lo sabemos Todos Pero cada día El Señor Nos va revelando Más Y pone en nosotros El deseo El deseo Y el anhelo De querer más De Él De querer ser Más como Él De apartarnos De todo Lo que a Él No le agrada Si yo sé Que el pecado No le agrada A Él Pues yo voy A tratar De alejarme Totalmente Del pecado Y de lo que No le agrada A nuestro Dios Porque Él Es santo Y porque Él Es digno De que yo Le honre Viviendo Para Él Entregando Mi vida Para Él Siendo Como Él Y no quiero Darme Desde que ya Lo he alcanzado Pero si camino En pos de eso Quiero alcanzar Y quiero que Cada uno de nosotros Caminemos Con esa seguridad Con esa determinación De que un día Lo alcanzaremos De que un día Lo lograremos Porque Él No nos ha dejado Solo Él está con nosotros Y nos va guiando A través de su palabra Y por eso Estoy predicando Esta palabra aquí Que no estaba En mí Que iba a predicar hoy Pero el Señor Lo quiso así Y yo creo Que es necesario Que esto se predicara Para que cada uno De nosotros Entienda Y valoremos Lo que hemos recibido Aleluya Dale un aplauso Grande Aleluya Corintiar Quería decir Llevar una vida De inmoralidad Sexual Y embriaguez Depravación Desenfreno Corrupción Vicios Y libertinaje La verdad Que esta gente Tenían todo Lo que Lo apartaba De Dios Sé que Lo que Dios Estaba haciendo Con este pueblo Era una obra Bien grande Porque el sacarlo De esto El sacarlo De toda esta inmundicia Y de todo Lo que desagradaba A Dios Eso fue un trabajo Muy grande Así yo digo Con nosotros Por ejemplo Cuando un cristiano Se arrepiente Y viene a la iglesia Nosotros Que lo recibimos Debemos cuidarlo Debemos amarlo Debemos tratarlo bien ¿Por qué? Porque ha sido Una vida Que ha sido rescatada Rescatada De la maldad De lo malo De lo que es el mundo De lo que un día Fuimos nosotros Entonces Con esa persona Como es nuevo Quizás Vas Vas Algunas veces A hacer algunas cosas Que no Que no Quizás me agraden a mí O quizás a un diácono ¿Por qué? Porque está nuevecito Viene Viene enfermo La iglesia es un hospital Viene enfermo La iglesia Entonces nosotros ¿Qué debemos hacer? Cuidarle Amarle Ser paciente Con ellos Pero es parte De entender Lo que Dios hizo Con nosotros Un día Es parte De que nosotros Tengamos misericordia También Tengamos misericordia Y eso es parte De la madurez De la madurez Que Dios Nos va dando Porque Algunas veces Podemos maltratar Con palabras Podemos ofender Al hermanito Que es sencillo Que está comenzando Y nosotros Quizás no sabemos Que está comenzando Pero debemos de tratar A todos bien A todos bien ¿Para qué? Porque es la iglesia De Dios Son las ovejas De Dios Las ovejas Que han sido salvadas Que han sido rescatadas Que como tú O como yo Quizás le ha costado Un poco más Comenzar a entender Lo que es de Dios Y están en la iglesia Y se van Y vienen Pero nosotros Estamos Los maduros Los que hemos Alcanzado Un poquito De madurez Para guiarles Para amarles Para cuidarles Jesús lo dijo De esta manera Sabrán que son Mis discípulos Amándonos Los unos A los otros Y es lo que Necesitamos En la iglesia El amor Del Padre Reflejado A través De cada uno De nosotros Esta iglesia Como dije Donde En esta ciudad Donde habían Tantas Tantas cosas Que lo alejaban De Dios Decía que también Se manifestaban Todos los dones Espirituales Donde lenguas Donde profecía Donde sanidad Donde interpretación De lengua Pero todavía También había Contiendas Envidias Iras Divisiones Competencias Celos Maledicencias Murmuraciones Soberbia Desórdenes Inmundicia Fornicación Y lascivia Todo eso Estaba en la iglesia También Junto Con los dones Todo eso Estaba mezclado Y por eso Que el apóstol Dice Limpiémonos De toda Contaminación Porque quizás Muchas veces Podemos tener El don de lengua Y profetizar Y decir Y hablar Y tener Don de interpretación Y muchas cosas Pero no nos damos cuenta Que quizás Estamos contaminando Lo que es de Dios Y el tema Que el Señor Me puso Para este mensaje No echemos A perder Lo que es de Dios Es el tema Que para hoy No echemos A perder Lo que es de Dios Cuando yo estaba Buscando Que me iba a llamar Este mensaje El Señor Me habló Mientras estaba En la cama Me dijo No echemos A perder Lo que es de Dios Y me incluyo Yo también Tú y yo Tú y yo Somos responsables De cuidar Y de valorar Lo que es de Dios Lo que hemos recibido Y yo doy gracias Por estar en esta casa Porque aquí Se nos ha enseñado Amar a Dios A honrar a Dios A llevarnos a Dios Que todo es para Dios Que todo es para Él Aleluya Hace lo grande El aplauso Entonces por eso Yo mismo Me cuestionaba Yo me digo Wow Señor Yo he echado A perder Lo que es tuyo Porque si hemos entendido Que Dios Es santo Que no quiere Nada con el pecado Ni nada con lo inmundo Ni nada con lo contaminado Podemos contaminar Lo que es de Dios Sin darnos cuenta Podemos contaminar Sin darnos cuenta Y entonces Déjeme decirle Por ejemplo Lo que es una contaminación Yo Muchos saben Que tengo un negocio Un restaurante ¿Verdad? Por muchos años Ustedes saben Que en la ciudad De Nueva York Para tener Un restaurante Para usted Dirigir O para Para correr Un restaurante Necesita hacer Un curso Que da el Departamento De Salud Que le llaman Food Protection Que es Cuidado de los alimentos Y digo esto Porque el Señor Me ilustró A través de esto Para que entiendan Lo que es la contaminación Entonces En ese curso Creo que son Veinte horas De lunes Sí, veinte horas Es el curso Que te dan Y entonces El último día Te dan un examen En ese curso El Departamento De Salud Te está preparando Para que tú Puedas cuidar A tus clientes Ese es el propósito Cuidar a tus clientes De que no se contaminen Entonces Por ejemplo El énfasis mayor De ellos En ese curso Es la temperatura Por ejemplo Si es frío Si tú tienes Por ejemplo Un walking box O un refrigerador Donde mantiene comida Cruda y cocinada Ese walking box Si es frío Necesita estar De cuarenta grados De treinta y seis A cuarenta grados No pasar de ahí Porque después De cuarenta y dos grados La comida Se echa a perder Se contamina Y se echa a perder Si es caliente Que tú mantienes Tienes unos Warmer Para mantener Las cosas Que tú tienes caliente Necesita que esté Ciento cuarenta grados Arriba De ciento cuarenta A doscientos grados Para que no crezcan Bacteria Y no se eche No se contamine Si está por debajo De ciento cuarenta Crecen bacterias Y entonces Así mucha gente Come un día En un sitio Que no tienen Ese cuidado Y se enferman Dicen ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque había Una contaminación Algo muy importante Muy importante En eso En el restaurante Es por ejemplo Cómo guardar Las cosas En el walking box Digo walking box No sé si todos saben Pero es un cuarto Frío grande Por ejemplo Yo tengo tres Diez pies por siete Que es bien Bien grande Diez pies por siete De ancho Bien grande Donde se ponen Todas las cosas Y un freezer También así bien grande Entonces en ese lugar Que se almacenan Las cosas Crudas y cocinadas Por ejemplo Tú no puedes poner Lo que es Una comida Cocinada Abajo Y algo crudo Arriba Eso es una de las cosas Cuando el inspector Anda buscando eso Entonces tú tienes Que instruir A los manes Y a todos Que tienen que tener Las cosas cocinadas Tienen que estar arriba Y las crudas abajo ¿Por qué? Porque si tú tienes Por ejemplo Unos camarones Arriba Crudos Y abajo Tiene un pollo Cocinado Si cae De esos camarones Del agua De esos camarones Sobre ese pollo Se contamina Hay una contaminación De una vez Igual que los vegetales Tienen que estar arriba Y las cosas crudas Abajo Es el mismo procedimiento Pero eso es Para evitar La contaminación La palabra Contaminación En el griego Es la palabra Molusmos Molusmos Que dice La definición Que dice De contaminación Es ensuciar Profanar Contaminar Manchar Manchar O ensuciar Como con lodo O suciedad Manchar Como con lodo O suciedad Suciedad Inmundicia Inmoralidad Impureza Embadurnar Y yo cuando Yo cuando vi Esa palabra Embadurnar ¿Qué es eso? Bueno pues La busqué La palabra Para ver Lo que significaba Embadurnar Que está hablando De la contaminación Y sabes lo que Es Como coger Con barro O algo sucio Y extenderlo Encima De una sustancia Espesa Pegajosa Es como coger Lodo Y atollar Y atollar Lo que está Limpio Coger el lodo Coger el fango Y ensuciar Todo lo que Está limpio Y eso es Lo que nosotros Hacemos Cuando contaminamos Lo que es De Dios Porque lo de Dios Es santo Lo de Dios Es puro Y yo debo Cuidar Para que lo de Dios Siga siendo santo Y cualquier servicio Que yo hago Para Dios Tengo que cuidarme De no contaminarlo De no contaminarlo Por ejemplo Dios Dios Esto La iglesia El estar aquí No es algo Que le surgió A alguien No, no Es un plan de Dios Es un plan perfecto De Dios Cristo murió Y dejó la iglesia Establecida Para un día Venir por nosotros Pero quiere una iglesia Pura, limpia Y sin mancha Sin arrugas Sin contaminación Hay un modelo Un diseño De Dios Para todo Lo que es De Dios Un diseño Que Dios Mismo Estableció Ya para lo que Es de Él Para que nosotros Sepamos Cómo bregar Cómo tratar Con lo que es De Dios Voy a leerle Unos cuantos Pasajes Buscando en la Biblia Me fui al Antiguo Testamento Y en el Éxodo En el Éxodo En el capítulo 25 Después que Moisés Bajó Del monte Que Dios Le dio Todas las instrucciones Dice en el 25 8 Dios hablándole A Moisés Le dice Y harán un santuario Para mí Y habitaré En medio De ellos Eso le está diciendo Dios a Moisés Y me harán un santuario Para mí Y habitaré En medio De ellos Conforme A todo lo que yo Te muestre El diseño Del tabernáculo Y el diseño De todos Sus sustencilios Así lo harás O sea Dios le está diciendo A Moisés Yo quiero que tú Haga las cosas Yo quiero un tabernáculo Para mí Pero yo lo quiero Así, asá Y así Y como yo te estoy diciendo Así yo quiero Que tú lo hagas En el 25 10 Dice Que Le dijo a Moisés Que hiciera el arca Del testimonio Y le dio Longitudes Anchura Altura Como que las recubriera De oro Que le pusiera Unos Unas argollas Para poner unas varas Inclusive le dio Toda la instrucción Como él quería Que fuera el arca Del testimonio En Éxodo 25 23 Dice Que le haga la mesa Para el pan De la proposición Y le hace la misma Le da las mismas Instrucciones Yo quiero que la mesa Este en tal sitio Que sea así De esta manera De esta longitud De esta altura Y de esta anchura En el 25 31 Le dice Que haga El candelero De oro Dice Mira Y hazlos Conforme al modelo Que te ha sido Mostrado En el monte O sea Dios le está diciendo Como yo te dije Como yo te indiqué Así yo quiero Que tú lo hagas No que Moisés Se iba a inventar Una longitud Una altura No, no Así Conforme al modelo Que te ha sido Mostrado Quiero que Que has sido Mostrado en el monte Así quiero que lo haga En éxodo 26 1 Le dice Del tabernáculo Y le da Todas las especificaciones Le dice Que sean Diez cortinas Del lino torcido Azul Púrpura Y carmesí Y le da Un tamaño Específico Y nosotros Cuando leemos Estas cosas Quizás Las pasamos Por alto Pero no te das Cuenta La importancia Que tienen Porque Porque es Para Dios Lo que se está Haciendo Entonces Dios Quiere que se haga Como Él desea Como a mí Me agrada Y yo me sorprendí Porque en verdad Muchas veces Leemos eso Rapidísimo Le pasamos Por encima Pero me di cuenta Aquí Que lo que agrada A Dios Es lo que es Como Él Es lo que Él dice Es lo que Él Quiere que se haga Con lo que es de Él Entonces la iglesia Es de Dios Y debemos Debemos Manejar la iglesia Como Dios quiere Y debemos hacer Todas las cosas En la iglesia Como le agrada A Él Aleluya Le dice Del tabernáculo En el 26 Uno también dice Y alzarás En el 26 30 Y alzarás El tabernáculo Conforme al modelo Que te fue mostrado En el monte Esos 40 días Que Moisés Estuvo con Dios Fue Dios Dándole todas Estas instrucciones Y así Moisés Lo hizo Como Él Le dijo En el Éxodo 27 Le dice De el altar De bronce Todos los sustencilios Que sean De bronce Le dice Dios Y en el 27 8 Dice Lo harás Hueco De tablas De la misma Que te fue Mostrado En el monte Así lo harás Hasta las tablas Hasta las tablas Dios se las mostró Estas son las tablas Que yo quiero Para el altar De bronce En Éxodo 27 9 Le manda hacer El atrio Del tabernáculo Dice Y todos los sustencilios Del tabernáculo En todo su servicio Y todas las estacas Del atrio Serán de bronce Wow Son pequeños detalles Pero vemos El gusto de Dios Y lo que Dios quiere Y lo que le agrada A él Y Moisés Sabía Que él tenía que hacerlo Así como Dios Le estaba diciendo En Éxodo 27 20 y 21 Le dice Hacer El aceite Para las lámparas Que sean De olivas Machacadas Que ardan Delante de Jehová Desde la tarde Hasta la mañana Como estatuto Perpetuo De los hijos De Israel Por sus Generaciones Dios le está Dando todas Estas instrucciones Quiero que sean De olivas Machacadas Éxodo 28 Le manda hacer Las vestiduras De los sacerdotes Y harás Vestiduras sagradas A Aarón Tu hermano Para honra Y hermosura Para Aarón Nadat Abiu Eleazar E Itamar El pectoral El efot El manto La túnica bordada La mitra Y el cinturón Todo esto Cuando vemos El sumo sacerdote O los sacerdotes Con sus vestiduras No fue Porque a Moisés Le antojó A alguien No fue Dios mismo Que dijo Cómo quería Que se vistieran Sus sacerdotes Y le dice En Éxodo 28 34 Y 35 Pondrá Campanillas De oro Alrededor Del manto Y estaré Sobre Aarón Cuando ministre Y se oirá Su sonido Cuando él Entre en el santuario Delante de Jehová Y cuando salga Para que no muera Sobre la frente De Aarón Pondrás Una lámina De oro Fino Que diga Santidad A Jehová Santidad A Jehová O sea Dios le está Diciendo aquí Mis sacerdotes El sumo sacerdote Y los sacerdotes Yo creo que sean Santos Que lo tengan Aquí en la frente Pero a Dios A nosotros Nos lo puso Aquí en el corazón Santidad A Jehová En todo lo que Hagamos Que no contaminemos Lo que es De Dios En Éxodo 29 38 Habla de las Ofrendas diarias Dios hasta le dice Cuáles son las Ofrendas que quiere Y como las quiere Esto es lo que Ofrecerás Sobre el altar Dos corderos De un año Cada día Continuamente Ofrecerá Uno de los corderos Por la mañana Y el otro cordero Ofrecerás A la caída De la tarde Wow Dos corderos De un año Específico Eso es lo que Le agrada a Dios Y eso es lo que Tú y yo Tenemos que darle A Dios Lo que a Él Le agrada No contaminar Lo que es de Dios Queriendo hacer las cosas A mi manera Tenemos que hacer las cosas A la manera de Él Lo que le agrada A Él Aleluya En Éxodo 37 al 9 Dice Que le mandó hacer El altar Del incienso Y Aarón Quemará Incienso Aromático Sobre Él Cada mañana Cuando aliste Las lámparas Lo quemará Y cuando Aarón Encienda las lámparas Al anochecer Quemará El incienso Rito Perpetuo Delante De Jehová Por vuestras generaciones Le dice No ofreceréis Sobre Él Incienso Extraño Ni holocausto Ni ofrenda Ni tampoco Derramaréis Sobre Él Libasión Dios es minucioso Con lo que es de Él Y cuida lo que es de Él Y quiere que se haga Como Él Como Él le agrada Que hermoso Es nuestro Dios En Éxodo 30 17 al 21 Dice Que hiciera La fuente De bronce Dice Y de ella Se lavarán Aarón Y sus hijos Las manos Y los pies Cuando entren En el tabernáculo De reunión Se lavarán Con agua Para que no mueran Y cuando se acerquen Al altar Para ministrar Para quemar La ofrenda Encendida Para Jehová Se lavarán Las manos Y los pies Para que no mueran Y lo tendrán Por estatuto Perpetuo Él y su Descendencia Y su descendencia Por sus generaciones Amén Éxodo 30 22 El aceite De la unción Y el incienso Dios es tan específico En lo de Él Que le dice aquí Quiero que sea hecho De especias finas Y le da La cantidad De mirra Excelente 500 ciclos Canela aromática 250 ciclos Calamo aromático 250 ciclos Cacia 500 ciclos Aceite De olivas Un in Y esto Lo iban El aceite Para ungir El tabernáculo De reunión Ungir El arca Del testimonio La mesa Con todos Los sustencilios El candelero Con todos Sus sustencilios El altar Del incienso El altar Del holocausto Y la fuente Y su base Y todo lo que tocan Con ellos Será santificado Ungirás A arom Y a sus hijos Y los consagrarás Para que sean Mis sacerdotes Aleluya Y por último El número 12 Gobierno de Dios Éxodo 30 34 Es el incienso Y Dios le dice Le dijo Dijo además Jehová Moisés Toma especias Aromáticas Estacte Y uña Aromática Y gálvano Aromático E incienso Puro De todo En igual Peso Y harás De ello El incienso Un perfume Según el arte Del perfumador Bien mezclado Puro Y santo Dale un aplauso Al Señor No leí esto Para cansarlos No Lo que quiero mostrar Aquí es que Dios Las cosas Que hacemos Para Dios Tenemos que hacerla Conforme a lo que Él es Y como Él es Y como Él quiere Y como Él quiere Que se haga No es Que yo me invento Quiero adorar De tal manera O hacer el culto No, no, no Hay un diseño Hay un modelo De Dios establecido Y eso es Lo que quiero Resaltar aquí Y por eso Es que el apóstol Le está diciendo Limpiémonos De toda contaminación Porque cuando No se hacen Las cosas Conforme A lo que Dios Estableció Estamos contaminando El altar de Dios Y es la adoración Estamos contaminando El culto a Dios Estamos contaminando El servicio a Dios Y nosotros No, no debemos Contaminar Lo que es de Dios Debemos hacer Lo que es de Dios Como Él es Santo, puro Limpio Y hacer las cosas Porque Él se agrade Como hemos aprendido Acá en nuestra casa El culto Es para Dios Algo que yo Bueno, el Señor Nos ha enseñado A todos Pero yo Hablando de mí En ese sentido Digo Cuando llegamos Por ejemplo El culto Comienza a las Diez y media ¿Verdad? Acá A las diez y media En punto Ustedes me ven Que yo si soy Que voy a abrir El culto Estoy dos o tres minutos Porque a las diez y media Vamos a comenzar El culto Porque el culto No es para nosotros El culto Es para Dios Entonces No podemos Si yo Si yo digo No, hay que esperar Que llegue más gente Porque estoy contaminando Estoy contaminando Lo que es de Dios Por ejemplo Me trae a la memoria Acá que Por ejemplo Los sacerdotes El sumo sacerdote Cuando estaba Con el incienso Preparando el incienso Si se le caía una brasa Del incienso Se suicidaban Eso era extremo Pero es para que uno Viera el temor Que había En las cosas de Dios Había tanto cuidado Y tanto esmero Por hacer las cosas De Dios Como Dios había mandado Que si se le caía Una bracita Del incensario Se suicidaban ellos Porque no podían Aceptar Que contaminaran El culto a Dios Y ahora es tan fácil Ahora es tan fácil Contaminar lo que es de Dios En algunos lugares Tú ves que los pastores Están bebiendo café Como el pastor No ha contado Muchísimas veces Y uno lo ha vivido Bebiendo café Allá atrás Mientras se está Adorando aquí Hablando y charlando Y hablando de pelota Y hablando del coronavirus Y de que se yo Cuánto Si están sentados aquí En una serie de sillas Están ahí Secreteando Si tú viste Como estuvo el juego Anoche de los Yankees Mientras se está Adorando a Dios Y es lo que Dios Quiere enseñarnos No lo ha estado enseñando Pero quiere enfatizarlo Que lo de Dios Hay que cuidarlo Hay que valorarlo Y no podemos No podemos echar A perder Lo que es de Dios Y cuando hacemos Esas cosas Estamos echando A perder lo de Dios Y si Dios Nos llamó a nosotros Para por ejemplo Los pastores Para guiarlos A ustedes Pues nosotros Tenemos que guiarlos De la manera Que Dios Nos ha enseñado Acercándolo a Dios Si vamos a dar Un consejo Que nos Queremos darle El consejo Que viene de Dios No lo que yo creo Lo que yo pienso Y en todas las cosas Algunas veces Nos ven extraño Algunas iglesias Nos ven extraño Nosotros como somos Porque Dicen Ah ustedes son Demasiado extremistas No, no, no Es que lo de Dios Es demasiado santo Lo de Dios Es demasiado santo Y hay que cuidarlo Hay que cuidarlo De Dios Cuidemos lo que es De Dios La contaminación Lo echa a perder Todo Démosle un culto Conforme a lo que Él es Como Él es Voy a contarle Una anécdota Que me llegó A la memoria Fue en New Jersey Hace mucho tiempo Que saben que yo Duré Duramos allá Como siete años En New Jersey Antes que el pastor Manolo llegara Y después con Él Duramos como dos años Y fue donde el Señor Nos fue capacitando Y moldeando Y pasamos el desierto La escuela de Dios Aprendiendo Con las cosas de Dios Y entonces Mientras el pastor Manolo no había llegado El pastor Nuestro pastor Radamés Nos encomendó A mí A Romano A que abriéramos El culto Que ayudáramos Que prendiéramos Las luces Apagáramos Cerráramos La iglesia Y todas esas pequeñas cosas Algunas veces Comenzamos a entregar La ofrenda A orar Bueno Y todas esas cosas Y el pastor Me dijo Vicente El culto Allá era A las siete de la noche Los miércoles A las siete Me acuerdo A las siete de la noche El pastor me dijo Vicente Nos lo dijo A mí a Romano El culto comienza A las siete Entonces un día En invierno Que estaba bien frío Estábamos allá Y no había casi nadie No había llegado Casi nadie Y no sé Como que nosotros Se nos olvidó Parece lo que el pastor No había dicho Y estábamos ahí Dando vueltas Y Entonces De momento Llega el pastor Con otro pastor Que iba a predicar Y entra Y cuando me ve A mí dice Vicente ¿Qué pasó? Y yo me quedo así Digo ¿Qué fue pastor? Mira la hora Siete y diez Digo Ay Dios mío Y yo no hallaba Qué decirle al pastor O sea Pero entendí Entendí Que es para Dios Que el culto Es para Dios Y después de eso Yo dije Yo estaba ahí pendiente Cuando el pastor Manolo llegó Yo estaba pendiente Dice pastor A las siete en punto Yo subía Si era yo que iba a abrir Son las siete ya Y no era una cosa Como por hacerlo No, no, no Entendiendo Que era para Dios Que era para Dios Y que todas Y esas son partes De la contaminación Que tenemos que sacar De la iglesia Porque sin darnos cuenta En muchos lugares Tú lo ves O tú lo ves No por criticarlos A ellos Le damos gracias a Dios Porque ha abierto Nuestros ojos Y nos ha mostrado Lo que le agrada a Él Pero en otros lugares Son las siete y media Comienzan a las siete Y son las siete y media Y te han dando vuelta El culto es para Dios Aunque no haya nadie Aleluya Y no es que somos extremistas No es que somos extremistas Es que estamos conociendo a Dios Ahí vimos todo lo que le leí No fue para leerlo Por leerlo Todo lo que leí Que le dijo a Moisés Yo quiero que esto sea así Asá y asá Porque eso es lo que me agrada A mí Démosle un culto Conforme a lo que Él es Él es santo Santifiquemos el culto Para Él Hemos apartado Este tiempo para Él No para estar viendo El reloj Ay que me tengo que ir Que ya van a ser la una Que ya tengo que correr Que me tengo hora y media Que se me quema la habichuela No, 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 no Es para Dios Y Él nos da la oportunidad De que tú y yo Nos reunamos para adorarle Para adorarle Entonces vamos a entenderlo Eso Y no hacerlo como algo rutinario Como que vengo domingo No, 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 no Entendiendo Que este tiempo Este tiempo es para Él Lo hemos apartado para Él Para adorarle Y más ahora en este tiempo Que Él nos está dando La oportunidad de poder reunirnos Con más gozo Con más alegría Con más de nuevo Vamos a hacerlo Para Él Aleluya Este tiempo es apartado Solamente para Él Solamente para Él La hora de comenzar Como ya decía Es a las siete Es a las diez y media A las diez y media Esta primera parte Es vertical Hacia arriba La primera parte Del culto No digo Que es la adoración Es vertical Para Él Todo lo que vamos A cantar Es para Él Aquí no queremos Nosotros venir A lucirnos A brillar A que nos vean No, no, no Es a Dios Que queremos llevar Al pueblo Llevarlo a todo el mundo A Dios Adorarle a Él Que cantamos Lo que nos agrada A nosotros O lo que le agrada A Él Que Dios nos ayude A entender eso Porque humanamente Muchas veces Queremos Cantar lo que me agrada La adoración Que salió nueva Que me gusta a mí Pero le gusta a Dios Que dice esa adoración Habla de Él Habla de lo que Él es De lo que Él ha hecho De lo que Él ha dicho Muchas veces Algunas veces Yo en mi carro Tengo como 400 adoraciones Grabadas Un hermano Me regaló Un USB Con todas esas adoraciones Y no voy a decir Nombres Pero en esas adoraciones Hay una de De un Es un señor Un adorador Pero con unos temas Yo digo Pero ven acá ¿Qué adoración es esta? Sí Que dirá la almohada Que Sí Unas tonterías Yo dije Dios mío Y no es por criticarlo Al hermano No es por criticar Al hermano Que la canta Pero yo digo La adoración Es para Dios Entonces lo que vamos A cantar Aleluya Dale el aplauso A Él Sí Lo que vamos A cantar Nosotros Gracias a Dios Que yo sé Que lo hacemos Todos los que van A dirigir Que entran En intimidad Con Dios Y escudriñan Y piden Señor Estas adoraciones Tú quieres Pero tenemos Que tener mucho cuidado Porque hay un hilo Muy fino Hay un hilo Muy fino Que lo podemos Lo podemos pasar Porque siempre Quiere influir En nosotros El alma Lo que Lo que me apele A mí Lo que yo siento Yo me siento bien Cantando esta Bueno pero Dios se siente bien Cantando esta ¿No? Entonces yo digo Que siempre Debemos ver Las letras De lo que Cantamos De lo que Cantan Porque no es Para nosotros Sentirnos bien No la adoración Es para que Él se sienta bien Aleluya Por eso Tenemos que Escudriñar Muy bien Lo que le vamos A cantar Debemos cantar De lo que Él es Como ya había Dicho Lo que Él ha dicho Y de lo que Él ha hecho Los músicos Y cantores Que yo no digo Músicos Ni cantores Adoradores Yo llamo Músicos y cantores Serán en otros lugares Nosotros somos Adoradores Y estoy Mientras Escribí estas cosas Digo No es como que Estoy exhortando Porque hemos aprendido Porque tenemos Que aprender más Tenemos que Darnos cuenta Para no contaminar Lo de Dios Porque uno solo Uno solo De lo que Estamos aquí En la adoración Cuando estamos Entregando la adoración Que no esté alineado Con esto Contamina Contamina La adoración Y no queremos Que nadie Le dañe La ofrenda A nuestro Dios Queremos que Todos estemos En un mismo sentir Que todos estemos En un mismo sentir Para Él Es mejor Es preferible Que si uno No está bien En alguna Con alguna situación Si hay algo Que no está bien Delante de Dios No subamos a cantar No nos presentemos Delante de Dios Somos adoradores Donde quiera Pero yo digo No subamos a cantar Debemos ser Santificados Apartados Para adorarle A Él Con nuestras vidas Es la adoración Perfecta Que Él desea Es que nuestras vidas Estén conforme A lo que le agrada A Él Entonces nuestro canto Nuestra adoración Subirá ante Él Y Él podrá Alfatear Y decir Cantaron como nunca Todos están En santidad Buscándome Entregados Completamente A mí Sus vidas Son mías Me quieren agradar Adoramos Para ser vistos O ser reconocidos Eso Eso también Puede contaminar Digo Voy a cantar Para que El pueblo Me vea Y vea Como mi voz Es hermosa Como salmeo Que Dios Nos ayude Con eso Porque sabes Te lo digo yo Por experiencias propias Que cualquiera Se desliza Por ejemplo Cuando el pastor Me dijo La primera vez Vicente Quiero que Que entregues La ofrenda Y yo Ahí abajo Digo Ay Señor Porque humanamente ¿Qué yo voy a decir? Cuando yo suba Y arriba Se me va a olvidar Todo ¿Y qué? Y el Espíritu me dijo Tranquilo Que yo te voy a llenar Entonces Pero es algo Es algo que está En nosotros Humanamente Que queremos Queremos hasta ser Un papelito Vamos a preparar Lo que yo voy a decir Eso es abominación Para Dios Eso es contaminación Para Dios Hay que decir No estamos en blanco Vamos a subir Allá arriba Y tú Señor Va a decir Lo que tú quieras No estoy para decir Lo que el pueblo Quiere oír Ni complacer a nadie Yo quiero que tú Recibas la ofrenda Y llevar al pueblo A ti No echemos a perder Lo que es de Dios No permitamos Que contaminemos Lo que es de Dios Hay celos Y competencia Eso es muy humano Muy humano Entre todos Y somos todos Los que adoramos Yo digo a los que adoramos Porque yo me siento Un adorador También los que adoramos Somos hombres y mujeres Que estamos expuestos A que haya celos En nosotros Que en un momento Puede haber celos Yo digo Quisiera que me pusieran A mí A dirigir Y no me ponen No, no, no Tranquilo No deje que eso pase De ahí Porque puede venir El celo Pero no puede permitir Que las aves Aniden en tu cabeza Que vuelen sobre ti Pero no que hayan ido O sea no permita Que el celo Se apodere de ti Y comience Ah fulanito adora bien Pero tú no viste Como desafinó Que no, no, no Fuera todo eso Del altar de Dios Fuera todo eso De la adoración Para Dios Y no digo esto Porque aquí está pasando No, 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 no Esa no es la motivación Pero puede pasar Y el Señor Nos quiere Nos quiere vacunar Para que sigamos Haciendo lo que a Él Le agrada Y no contaminemos Lo que es de Él Aleluya Otra cosa Que no seamos adoradores Solo cuando me toca O llega mi turno Ah hoy no me toca Hoy yo no adoro Hoy estoy ahí En el banco Como un hierro Así que no hago nada Somos adoradores En todo tiempo Y tiene que verse No es porque yo Este aquí arriba No es porque Estemos aquí arriba Que somos adoradores Todos somos adoradores Y tiene que verse La expresión de gratitud En nosotros Ahí abajo Si yo estoy allá En el gym En la cocina Donde quiera que yo esté Yo voy a adorar a mi Dios Porque Él me Para eso me llamó Para la alabanza De su gloria Aleluya Dios está buscando Adoradores Que le adoren En espíritu Y en verdad Tales adoradores Él desea Que le adoren En todo tiempo En todo lugar No importando Las circunstancias Adoramos Para agradar a Dios O ser vistos De los hombres Wow Que Dios nos ayude Pero Tú dices Todas estas pequeñas cosas Porque es Lo que contamina La ofrenda Es lo que contamina La adoración Puede contaminar Que no haya contaminación En la diaconía Tampoco Es otro de los De los servicios En la iglesia Somos los servidores Dice en Hechos 6 Buscad pues hermanos De entre vosotros A siete varones De buen testimonio Llenos del Espíritu Santo Y de sabiduría A quienes encarguemos De este trabajo Esto fue cuando Las viudas De los griegos Estaban quejando De que Que no las atendían Y no tenían Quien les sirviera Quien ayudara Y entonces ellos dijeron Bueno necesitamos Alguien que nos ayude Y todos fueron Los primeros diáconos Pero dice Mira lo que dice De ello Varones de buen testimonio Lleno del Espíritu Santo Y de sabiduría A quienes encarguemos De este trabajo Y nosotros persistiremos En la oración Y en el ministerio De la palabra Agradó la propuesta A toda la multitud Y eligieron A Esteban Varón Lleno de fe Y del Espíritu Santo A Felipe A Procoro A Nicanor A Timón A Parmenas Y a Nicolás Prosélito De Antioquía O sea Llenos del Espíritu Santo Por ejemplo Los diáconos Tienen que ser Maduros Pacientes Que amen A la grey de Dios ¿Por qué? Porque ellos Son los que están Directos con las personas Los que nos reciben A la entrada Los que nos dan Una instrucción A lo que Tenemos que obedecer Pero algunas veces Se van a encontrar Con algunas personas Que son un poquito Difíciles Entonces ¿Qué pasa? Ahí tiene que venir La paciencia El amor de Dios El amor de Cristo En ellos Y tratar con amor A la iglesia A la persona A su hermano Porque somos todos hermanos Ellos están dirigiendo Rindiendo un servicio Pero debemos hacerlo Con amor Y no debemos Dejarnos provocar Tenemos que amar A nuestros hermanos Sentarlos Si no Porque yo no me quiero Sentar aquí Buscar la manera De que entiendan Que no se puede Sentar aquí Por tal razón O lo que sea Pero con amor Nosotros somos Como decía al principio Que tenemos que cuidar A la gracia de Dios A los salvados A los que Cristo Limpió con su sangre A los que sacó Del mundo Y los trajo A la iglesia Y aquí también Puede venir La contaminación Si no nos damos cuenta Podemos contaminar El servicio A Dios Haciéndolo De mala gana También Tenemos que hacerlo Gozosos Felices Y aunque hayamos Tenido un día Mal en mi casa O en el camino O en el trabajo En lo que sea Vengo a la iglesia A darle amor A mis hermanos Y a mostrar Que Cristo Es el que nos dirige Y eso es parte De también Donde se puede colar La contaminación Por eso dice Que de los diácanos Tenían que ser probados Para luego ser Aprobados Debemos ser Amables Pacientes Tolerantes Maduros Que cuiden Las ovejas Que amen Las ovejas Que entiendan Las ovejas Que sepan Que las ovejas Le pertenecen A Cristo Y que nos Las ha puesto A cuidar Ese es el trabajo El mío También Y el del diácono De cada uno De los que servimos Dios nos ha puesto Para cuidar Las ovejas Que le pertenecen A él No son propiedad De nosotros No podemos Queremos Que debemos Dirigirla Como nosotros Querramos Nuestro antojo No Son de Cristo Y es a él Que le vamos A rendir cuenta De lo que estamos De cómo estamos Administrando Las cosas Que nos ha puesto Digo todas estas cosas Porque en verdad Es parte De donde se puede Colar la contaminación Y entonces El servicio Y lo que estamos Haciendo Se echa a perder Porque dice Que Una manzana Que no esté bien Que esté podría Va a dañar A las demás Entonces es necesario Que siempre se vea El amor De Cristo En nosotros Que no nos enseñoremos De las ovejas Se trata De hacerlo bien Para nuestro Dios Cada servicio Que hacemos Debe ser hecho Con amor Como decía San Agustín Amas Y haz lo que quieras Yo le digo Personalmente Yo tengo Una gran carga En mí Para que no echemos A perder Lo que es de Dios Él nos ha puesto En lugares de honra Para que cuidemos Su grey Y su rebaño Aleluya Entonces Entonces Es una carga Bien grande La que tenemos Nosotros Todos Lo que formamos La iglesia El cuerpo De Cristo Lo que por su Misericordia Y su bondad Dios nos ha favorecido En el sentido De que podemos Dirigir Por ejemplo Los que adoran Los que predicamos Los diáconos Que sirven Todo lo que desempeñamos Una función Es una honra De Dios Que tenemos Para cuidar Lo que es de Él Para valorar Lo que es de Él Para no echar A perder Lo que es de Él Yo decía Señor Dame Dame Misericordia Y verdad Para decir Estas cosas Porque no es No es para Reclamarte O decirte Que está pasando No, no, no Es que lo de Dios Tenemos que cuidarlo Entonces Por eso le puse El Espíritu Me dijo No echemos A perder Lo que es de Dios Y yo verdaderamente No quisiera Echar a perder Que por mi culpa Por mi culpa Se dañe el culto A Dios Se dañe la ofrenda A Dios Igual en la ofrenda También En la ofrenda A Dios Si yo voy Quiero dar Para ser visto Quiero dar una cantidad O quiero mostrarme Estoy contaminando Lo que es de la ofrenda Para Dios Me acuerdo Lo he dicho Algunas veces Pero ahora me llegó A la memoria Cuando yo llegué Por primera vez Al amanecer Que el pastor Habló de la ofrenda Y dijo algo Que me impactó Que nunca se me ha borrado De la mente Y fue que El pastor dijo Mira tú puedes venir A traer 10 mil dólares A la alfolía Y si tu corazón No está conforme Al de Dios Eso es una abominación Para Dios Dijo sabe A Dios no le interesa El dinero Dijo el pastor Yo dije ¿Cómo? Y me sorprendió Se decía Sí a Dios Lo que le interesa Es tu corazón Para Él morar En ti Aleluya Y por eso Es que Dios Nos ha estado hablando Del corazón Todo este tiempo Porque eso es lo que Él quiere Cuando tenemos Un corazón Que está conforme Al de Dios Que va en busca De Dios Todas estas cosas No van a penetrar En nosotros Porque Dios Nos va a instruir Y nos va a dirigir Para hacer las cosas Conforme a lo que Él ha establecido Yo tengo más Pero lo vamos a dejar Para otro tiempo Que Dios me permita Seguir Otro día Traer esto Pero lo que quiero Es que se quede Con nosotros Es esto No echemos A perder Lo que es De Dios Porque lo que De Dios Es santo Lo que es De Dios Es puro Lo que es De Dios Es digno De alabanza Es digno De adoración Es digno De reconocimiento Y nosotros Por lo que Seamos No podemos Darnos ese lujo De echar A perder Lo que es De Dios Que cada uno De nosotros Quede en su corazón Que de ahora En adelante Cuidemos De no echar A perder Lo que es De Dios Dale un aplauso Grande A nuestro Señor Aleluya Aleluya Que se quede El mensaje Con nosotros Amén Y amén Aleluya Amén Sabes Saben hermanos Pues tú a pensar Porque Dios Es un Dios De propósito Y si Dios determinó Que No fuese yo El predicador Sino En este caso El pastor Vicente Así que Dios Eligió al predicador Si eligió al predicador Eligió el tema Porque el predicador Oró Para que Dios Lo dirigiera Y Dios Eligió el tema Y me puse a pensar ¿Por qué El primer domingo Del año Tú nos hablas De esta manera Con esta exhortación El mensaje El mensaje Que el Señor Nos dio El jueves Fue un mensaje Muy poderoso Muy revelador Y lo que yo no tenía En el mensaje Que no le encontraba Relación Como les dije Que fue el pasaje De Apocalipsis Capítulo 11 De El mandato De Dios Toma una vara Para que tú Midas Tres cosas El templo El altar Y a los que adoran En él Por 42 meses Dos veces 21 Y este Como yo les dije No Yo andaba Estudiando del 21 Tampoco andaba Buscando el 42 Simplemente En el mensaje Anterior Yo cité Ese texto Para Que ni siquiera Hablé de eso De meditaba En otra cosa Y fue Dios Que me dijo Pero Te llamó la atención A este pasaje Porque 42 Es la suma De 21 Más 21 Pero ese no es el tema El tema es Que Dios Hoy nos habla De Todo el mensaje Si se dan cuenta Es una medida Aún el mismo Yo no lo estoy leyendo Eso a ustedes Simplemente Por cansarlos Dios habló De medida De colores De situaciones Dios tiene Una medida Hay una medida De fe Hay una medida De gracia Y hay que dar La medida Entonces Dios tiene Meses Hablándonos De las causas Por las cuales Dios dispersa Y Hemos estudiado Que Todas tienen que ver Con adoración Adoración Viola el pacto Porque es La intimidad Con Dios Y recuerdan Ustedes Lo que Vio Ezequiel En el templo Que los Los sacerdotes Tenían La espalda Hacia el templo Dándole la espalda Al templo Y el frente Al sol Porque adoraban Al Dios sol Y todo lo que Dios dijo Tiene que ver Con estas tres medidas Es A la parte Práctica Del mensaje Son cosas Que hemos Escuchado Muchas veces En diferentes Años Que pueden Olvidarse Pero Dios Dice El trabajo Del Espíritu Es recordar Las cosas Recordar Las cosas Y el seguro No estaba pensando En nada de eso Pero yo vi La relación Con la dispersión Que todo Todo lo que Dios Habló Es la contaminación Y porque Dios Sacó a la iglesia De los lugares No estaba contento Dios Con nuestra Adoración No solamente Es lo que Hacemos aquí Adoración Es todo Servicio A Dios Y Dios Está Midiendo Este es un Tiempo Un año Y una década Donde Dios Va a medir Y fue porque No dimos el grado Que nos sacó Y no me refiero A nosotros A la iglesia De Jesucristo En el mundo Hemos perdido La capacidad Espiritual O la idoneidad Es la palabra Correcta La aptitud Para estar En su presencia Como Dios Dijo Todo lo que es sucio No puede estar En la presencia Entonces Esto no es un capricho De Dios No es una arbitrariedad De Dios No es que Es un reglamento Que yo inventé No Es que la naturaleza Misma de Dios Repele el pecado Lo rechaza No puede estar Lo sucio Donde está El perfecto Limpio Aparte Se de iniquidad Todo aquel Que invocara El nombre Del Señor Amados Créame Que Dios Va a tomar La vara Para medir Que triste Si usted No ve La importancia De la medida Pregúntale A un sastre Lo que pasa Cuando falta tela Hágame un traje Así Cuando viene Le falta Ay Me faltan Dos pulgadas Para el ruedo Y llega hasta aquí El traje completo Hecho lindo Pero No hay tela Para la parte Y se ve El pantalón Hasta acá ¿Cómo se ve eso? Ya no sirve El traje ¿O sirve? No sirve El traje Fue tan lindo La parte de arriba El pantalón Muy lindo Pero faltó tela Las mujeres No tienen problema Porque tienen Minifaldas No tienen problema Así Está hablando A las mujeres De las calles Que no temen A Dios Pero Me puse a pensar Lo importante De las medidas Usted tiene un pedazo De madera Y le falta Un pedazo Y usted tiene Que añadir Wow Que feo se ve eso Cuando usted pone Una decoración Una moldura bonita Y le falta Un pedazo de madera Y elárgalas Y usted añade Usted puede sellar Lo mejor que pueda Y ¿Verdad que sí Luchito? Por mejor que usted Siempre se ve Que algo Pero que lindo Cuando está completo Que dio la medida Que llegó Donde tenía que llegar Esa moldura Es muy importante Para Dios Porque Dios Es un Dios Perfecto Perfecto La gente ve Como un defecto Valga la redundancia La gente ve Como un defecto Ser perfeccionista Pero Dios Pero Dios Es perfeccionista Porque Dios Es perfecto Amén Amén Porque hay un Perfeccionismo Que es religión Es un extremismo Sin sentido Farisaico Que cuele el mosquito Y se traga el camello No, no No estoy hablando De eso Estoy hablando De Como él Enfatizó Agrada a Dios Lo que es Como Dios Y lo que Y lo que es De acuerdo a la voluntad De Dios Amén Acuérdense Esta es una década Donde Dios Va a tomar la vara Cuando Dios Dice que Hay que pasar Por la vara Y ser medido No da la medida Fuera de aquí Este da la medida Este sí Este no da la medida Acá Este da la medida Póngelo acá Amén Gloria a Dios Yo quiero decirte Que cuando Dios Mide el templo No está hablando Del tamaño Del edificio Que quepa mucha gente La mega iglesias No, no, no Espiritualmente Van a ver después Vamos a estudiar Que significa Medir el templo Que significa Medir el altar Que significa Medir a los que adoran Eso es parte Del 21 Por eso Dios Habló de eso Si él está pensando En eso Pero Dios Si estaba pensando En eso Él nos va a regresar De nuevo A todo lo que Nos enseñó Por años No solamente Porque está levantando Una nueva generación Sino porque La vieja Pudo haber olvidado Lo que es tan importante Para Dios Vamos a levantarnos Amados Celebramos La grandeza De nuestro Dios Levantemos En nuestras manos Te alabamos Señor Nuestro Dios Y nuestro Padre Y te damos Gracias Gracias Oh Dios Muchísimas Gracias Por hablarnos Por ministrarnos Por traernos Por exponernos A tu presencia Y a tu palabra Ahora te rogamos Que tú vayas Con nosotros De regreso A nuestras casas La mayoría Va a viajar O vamos a viajar Por favor Ve con nosotros Señor Que no haya Ningún tipo De accidentes Que nada Traiga tristeza O nos enlute Cuídanos Dios Como hasta ahora Tú lo has hecho Nos despedimos Los unos De los otros Pero nunca de ti Porque tú estás Con cada uno De nosotros En todo lugar La gracia Del Señor Jesucristo Tu amor Y la compañía Del Espíritu Sea con nosotros Hoy y siempre Aleluya Amén Dale un aplauso Señor Este ha sido Su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse Con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.